Todas las miradas están puestas en el sur de Brasil, donde continúa evolucionando la inundación, la más seria en la historia de los estados del sur de Brasil. El gobierno va actualizando las imágenes y también la numérica del verdadero desastre humanitario que está ocurriendo en estos momentos en Río Grande, Duzul y Porto Alegre. Los últimos números hablan de 83 muertos y 101 desaparecidos hasta la noche de anoche. Perdón, Maxi, ¿me decías? Las lluvias también afectaron al sur de nuestro país. Vamos a arrancar primero con el sur de la República Argentina, en donde las nevadas y las lluvias se han hecho presentes en las últimas 24 horas. La ciudad de Comodoro Rivadavia amaneció como la están viendo en pantalla. Llovieron más de 60 milímetros en lo que va de este día, un valor completamente inusual y que se da en hasta dos o tres meses en Comodoro Rivadavia. Cayó en la última noche. Comodoro tiene varias historias de inundaciones. Y en la nieve ocurre lo mismo, pero del otro lado de la cordillera. Bariloche se encuentra con su mayor nevada, la histórica para el mes de mayo, con zonas de acumulación de más de dos metros. Están intentando a esta hora abrir los caminos y reintegrar el servicio eléctrico que se encuentra interrumpido en algunos sectores hace 24 horas. Además, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que es cuestión de minutos para que las precipitaciones que cayeron en forma de lluvia en Comodoro Rivadavia se congelen y vuelvan a convertirse en nieve. Con lo cual, Comodoro Rivadavia pasaría de las inundaciones por lluvia a tener acumulado de nieve en las próximas tres a cuatro horas. Rigen avisos de alerta meteorológico amarillo y naranja en toda la región. Si los tenemos, ya los compartimos en pantalla. Fueron actualizados esta mañana por el Servicio Meteorológico Nacional y comprende un aviso amarillo por nevadas para el sur de la provincia de Chubut y esto lo que infiere es que en Comodoro Rivadavia es cuestión de minutos, como les decía, para que la precipitación se convierta en nieve y continúa el alerta naranja por nevadas en el centro oeste y noroeste de Neuquén, Mendoza y también en el sudoeste de San Juan. A esta situación la acompaña en la previa en toda la precordillera un evento de viento sonda que hoy podrá dejar ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora en nuestra región de La Puna.